Música Desde Termoeléctrica de Nava, Presidente de México, anuncia el rescate de CFE. Música Urge mejorar salarios de médicos y maestros, afirma el senador Armando Guadiana. Pipa de agua derriba barda de domicilio en la colonia Doña Irma. Joven resulta ilesa luego de volcar su vehículo en el sector año 2000. Música Solicitan asesinos de joven duplicidad del término legal. Pide Iglesia no celebrar Halloween para evitar contagios de COVID-19. Celebración de San Judas Tadeo también tendrá que adecuarse a la nueva realidad. En Coahuila se registran 228 casos nuevos y 25 defunciones por COVID. Piedras Negras tuvo 20 contagios y un muerto por coronavirus este sábado. Comercio de Piedras Negras seguirá siendo competitivo aún y con futura reapertura de cruces hacia Estados Unidos. Mantiene protección civil acciones para detectar pensiones ilegales de transporte de combustible. Módulos del INE ya están entregando credenciales pendientes. Pueblo Mágico de Guerrero sería incluido en un recorrido turístico virtual. Continuará Secretaría de Cultura ofreciendo actividades virtuales. Todo esto y muchísimo más hoy en TeleZócalo Vespertino. Recuerde que también estamos a través de Radio Zócalo Noticias. La mejor gasolina la tiene Pemex. Con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. 20 centígrados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras, 69 grados Fahrenheit en la ciudad de Igolpas. La información del pronóstico del tiempo para este fin de semana nos indica que esperamos una temperatura máxima agradable en los 23 centígrados. Una condición de cielo parcialmente soleado, los vientos con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora provenientes del noreste. Durante esta noche madrugada el termómetro desciende hasta marcar 14 centígrados en la temperatura mínima. Un cielo despejado sin probabilidad de lluvia, vientos en calma para la región de Piedras Negras y Igolpas. En la región de los cinco manantiales la temperatura máxima estaría marcando alrededor de los 27 centígrados. La mínima se mantiene en los 14 para esta noche en ciudades como Zaragoza, Allende, Nava, Villa Unión y también la ciudad Acuña en la región de los cinco manantiales. Para la región sur central de Texas, si usted viaja durante este fin de semana o vive en ciudades como Igolpas, Subalde, Crystal City, San Antonio o del Río, la temperatura máxima le informo que se presentará entre los 75 y los 79 grados Fahrenheit. La mínima disminuye entre los 58 y los 61 grados Fahrenheit sin probabilidad de lluvia. Para la región de Piedras Negras y Igolpas durante el día de mañana domingo esperamos una máxima calurosa en los 32 centígrados, la mínima alrededor de los 18. Se aleja este frente frío que se presenta este fin de semana. Durante el día de mañana domingo se irá alejando, pero nuevamente ingresa un nuevo frente frío, el número 9 de la temporada. Trae consigo probabilidad de lluvia de un 20 a un 30% para los días lunes y martes. Temperaturas máximas el día lunes, inicio de semana laboral en los 24 agradables grados. Durante la tarde noche ingresa este nuevo frente frío y trae consigo temperaturas de un dígito en 8 centígrados. La temperatura mínima durante esta noche de lunes y se mantiene esta temperatura en un solo dígito para el resto de la semana alrededor de 7 centígrados durante el amanecer y anochecer en Piedras Negras e Igolpas. El día más frío de esta próxima semana se presentará el próximo martes con una máxima en los 13 centígrados. Hay que sacar nuestro suéter porque ya se estarán presentando estas temperaturas frescas para la región de Piedras Negras y Igolpas en lo que resta de este año. Este próximo miércoles la temperatura máxima asciende a 18, se irá despejando este frente frío número 9 hasta marcar 24 la máxima durante este próximo jueves ya sin probabilidad de lluvia. En la información del pronóstico del tiempo regreso más adelante con la actualización. No le cambie. Son las 2 de la tarde con 6 minutos, la temperatura en los 21 grados gracias a Vivian Luna, la autoridad en el tiempo por la actualización del clima para este día y desde luego también para lo que resta de esta semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Radio Zócalo Noticias a través de Super Channel 12. Mi nombre es Neymar Mujer Muñiz, como cada sábado la acompañaré a lo largo de esta hora y durante el resto del día con la actualización informativa. Hoy tenemos muchísimas noticias y toda la cobertura especial de la visita a la región norte de Coahuila del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Le invito a que esté en contacto conmigo. Recuerde que hoy tenemos diversas plataformas en las cuales usted puede consultar nuestras noticias y también estar en contacto con nosotros. Le invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, donde minuto a minuto usted podrá ver la actualización informativa. También en nuestra página de Instagram, donde puede encontrar las fotografías de todo el contenido que se genera aquí en Super Channel 12. Desde luego también las noticias que ya están en nuestra página web y también le invitamos a que esté en contacto con nosotros a través de nuestros centros de mensajes, que hoy por estar en tele y en radio son 2, 878-122-2222 y 878-123-4567 son nuestros centros de mensajes para que usted nos escriba. Si tiene algún comentario, alguna denuncia ciudadana, alguna felicitación, quiere que le enviamos saludos, aquí con mucho gusto lo haremos. También estamos en vivo a través de Facebook Live. Usted puede sintonizarnos a través de su internet. Si no puede escucharnos en su radio y vernos en su televisión, hoy prácticamente todo el mundo tiene Facebook y podemos estar en contacto. Escríbanme, de verdad, para mí es muy importante conocer lo que piensa y desde luego también enviarle sus saludos. Hoy es sábado ya, 24 de octubre del año 2020. Hoy se cumplen 75 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, la organización internacional por excelencia que busca evitar la resolución de los conflictos entre las naciones mediante la guerra. Pero hoy también están celebrando su santo quienes llevan el siguiente nombre. Y con mucho gusto, felicitamos a Antonio, Martín y Marcos. Si usted lleva alguno de estos nombres o conoce a alguien que lleva alguno de estos nombres, muchas pero muchas felicidades. Si está cumpliendo años, celebrando algún acontecimiento importante, también le deseamos que lo pase de lo mejor. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. Es momento de conocer el tipo de cambio del peso frente al dólar. Si usted tiene que realizar operaciones en cualquiera de las monedas, de las divisas, le informamos que a la compra hoy sábado el dólar se cotiza en los 19 pesos con 50 centavos y a la venta en los 20 pesos con 50 centavos en las principales casas de cambio de esta, nuestra frontera. Y si usted tiene pensado cruzar a través de los puentes internacionales, le vamos a mencionar con mucho gusto cuál es el tráfico vehicular que a las 2.9 se presenta en las vías de comunicación que unen a México con Estados Unidos a través de Piedras Negras. El puente 1 está lleno, es fin de semana, ya se los decía yo desde la mañana. El puente 1 está lleno. Vemos la fila de caseta a caseta. Todo el puente está ocupado. El puente número 2, Coahuila 2000 o Camino Real, también presenta tráfico vehicular. Sin embargo, la fila no es tan, vamos a decirlo así, no es tan pronunciada como la del puente número 1. La fila llega aproximadamente a la tercera hilera de postes del puente internacional número 2. Sin embargo, bueno, ya que el puente 1 está lleno, lo más probable es que el 2 también en algunos momentos, cuando cierre el 1 también se llenará. Así que ya se la sabe, ármese de buena buena dosis de paciencia y manténgase al tanto de las noticias desde la comodidad de su radio en su coche o desde su celular, claro que sí, a través de nuestro enlace en Facebook Live. A las 2.10 el puente 1 está lleno y el puente 2 ya también presenta algo de carga vehicular. Vamos a conocer los resultados de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública porque el primer premio de 8 millones de pesos fue para el billete agraciado con el número 13.437 cuyo punto de venta fue la ciudad de Hermosillo, Sonora. El segundo premio de 720 mil pesos fue para el billete 58.943 y habrá reintegros a aquellos billetes terminados en 7 y en 3. Si usted participó en alguna rifa relacionada con los resultados de la Lotería Nacional o compró su cachito, le deseamos muy buena suerte. A las 2 de la tarde con 10 minutos es momento de entrar de lleno con la información y tal y como se lo mencionaba al inicio de este espacio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer por la noche pernoctó aquí en nuestra frontera porque hoy desde muy temprano nuestro compañero Ángel Robles Estrada se trasladó hasta la central termoeléctrica que está ubicada en Nava. Ahí, el presidente de México, acompañado por el gobernador del Estado y el director de Comisión Federal de Electricidad, anunció el rescate de la empresa paraestatal. Dijo que la reforma energética de los gobiernos anteriores contribuyó a que se deteriorara esta empresa, pero hoy por hoy anunció nuevas medidas para beneficiar a los productores de carbón coahuilenses. En su segundo día de trabajo en Coahuila, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís y del director general de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, visitó la central termoeléctrica José López Portillo en Nava. En su intervención, el mandatario estatal reconoció las dificultades económicas que enfrentaban hasta hace apenas un mes los pequeños productores de la región carbonífera, por lo que agradeció se hayan reactivado las compras del mineral. Riquelme Solís refrendó su compromiso de hacer sinergia con el gobierno de la República para que, una vez superados los problemas de despacho, se otorguen los contratos y se garantice que las plantas trabajen a su máxima capacidad consumiendo el carbón de Coahuila. Estas comunidades han enfrentado dificultades económicas, en particular durante los periodos de renovación de contratos. Hasta hace un mes, la última fecha que se surtió carbón a las centrales termoeléctricas fue el 31 de diciembre de 2019. Por estos motivos, presidente, expresamos nuestro agradecimiento por iniciar los contratos para surtir las carboeléctricas. Estamos enterados de los problemas de despacho y sabemos que pronto vamos a aumentar el mismo para que nuestros productores puedan surtir los volúmenes necesarios y con plazos más largos. Reconocemos también la cooperación de un nuevo marco institucional dirigido a garantizar un desempeño minero con base a la seguridad de los trabajadores y responsables con el medio ambiente. Como gobierno del Estado, manifestamos nuestra voluntad de colaborar con el esfuerzo que hace la Comisión Federal de Electricidad y su gobierno para hacer sinergia, sobre todo para que las plantas termoeléctricas operen a su máxima capacidad y puedan seguir consumiendo el carbón de Coahuila. Por su parte, el director general de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló los beneficios del nuevo sistema mediante el cual se eligió a los 60 pequeños productores de carbón a quienes se les extendió un contrato para la compra del mineral. Dijo que el paso que sigue para que las plantas de la paraestatal puedan producir energía eléctrica a su máxima capacidad es resolver los problemas de despacho que hasta la fecha siguen favoreciendo a intereses privados. Nos instruyó a establecer un sistema equitativo que ya está en marcha bajo los cinco principios dictados. Cero corrupción, cero coyotaje, preferencia a pequeños productores, honestidad, vender carbón, no tierra, a precios justos. Con el apoyo de la Subsecretaría de Minería se realizó un censo para ubicar a los pequeños mineros. Se les vendeu anticipos para facilitarles su operación. Se compró carbón a 60 empresas, 15 microproductores, 15 pequeños, 17 medianos y 13 grandes productores. Han empezado ya a entregar el carbón. Para lograrlo había que poner a generar estas carboeléctricas ociosas por el despacho favorecedor a los intereses privados. En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue en el régimen del neoliberalismo que empezaron las mentiras a los mexicanos al decir que si no se privatizaba la industria eléctrica, nos íbamos a quedar sin luz. Estableció que la reforma energética fue otro instrumento que se utilizó para comenzar a privilegiar a empresas privadas, otorgando permisos para que éstas generaran la energía que después le venden a México. Señaló que prueba de ello es que actualmente el 50% de la energía eléctrica que consumimos se compra a precios elevadísimos a empresas particulares, lo que frenó el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que ejemplo de ello son las dos termoeléctricas de Nava, las cuales cuentan con ocho grandes generadores, de los cuales solo opera uno, ya que la nueva normatividad no les permite trabajar a su máxima capacidad. Sin embargo, con la política neoliberal empezaron a engañar, a decir que si no se privatizaba la industria eléctrica, nos íbamos a quedar sin luz. que no tenía capacidad la Comisión Federal de Electricidad para producir la energía eléctrica que demandaba el desarrollo de México. Con ese sofisma, con esa mentira y con la reforma a una ley secundaria en 1992 en el gobierno de Salinas de Gortari comenzó la privatización de la industria eléctrica. Empezaron a dar permisos para que empresas extranjeras generaran energía eléctrica y vendieran esa energía en México. Ahora, el 50% de la energía eléctrica que consumimos se compra a precios elevadísimos a empresas particulares nacionales y extranjeras y frenaron el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. De manera deliberada cerraron las plantas y aquí está el ejemplo. ocho grandes generadores de energía con carbón y apenas permiten que trabaje uno. Siete parados porque no le autorizan de acuerdo a la nueva normatividad que se estableció en el periodo neoliberal producir ni a esta planta ni a las otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad a toda su capacidad. Con imágenes de José Hernández Voz Informativa Ángel Robles Estrada Son las dos de la tarde con 18 minutos es momento de hacer una pausa comercial nosotros enseguida regresamos. En 30 años millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió pero tu INE sí y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un te lo dije y pudimos votar. En 30 años la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas Contamos todos INE Soy más alcohólico que drogadicto pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un atabón. Lamentablemente no pude hacer nada por ella En el momento que murió mi hija realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 En la Suprema Corte la Ejusticia llegó para quedarse a través de internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte También dar seguimiento a los juicios de amparo consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad Suprema Corte El Poder de la Justicia Son las 2 de la tarde con 20 minutos la temperatura en los 21 grados tenemos información de último minuto que nos comparte nuestro director de noticias de Radio Zócalo el licenciado Armando López Capetillo porque a consecuencia de una nota que le compartíamos desde ayer hoy en la mañana también del licenciado López Capetillo donde hablaba de que le fue entregado al presidente de la república bueno a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero una petición de 53 mil firmas por parte de los amigos del río San Rodrigo en la cual se expresaban pidiéndose retirarse a las empresas constructoras de este caudal nos reportan y le vamos a compartir las imágenes para nuestros amigos de tele esta manifestación que en estos momentos se está registrando cerca del río San Rodrigo lo que podemos ver es un grupo de manifestantes que están esperando al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que por ahí va a pasar se tiene previsto que dentro de su gira hay que recordar que más adelante estará en Ciudad Acuña para la inauguración del hospital general de zona de los hospitales zona número 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Puerto del Futuro y para poder llegar allá tiene que utilizar esta vía de comunicación que atraviesa el río San Rodrigo entonces hay ahí un grupo de manifestantes que tienen podemos ver ahí rápidamente que tienen unas pancartas unas lonas donde pues están esperando el presidente de México para que este al momento de su recorrido pudiese detenerse y dialogar con ellos es lo que es lo que se busca se busca que la comitiva en la cual estará Andrés Manuel López Obrador pueda detenerse por un momento pueda dialogar con ellos toda vez que muy probablemente ya la secretaria de Gobernación la maestra Olga Sánchez Cordero haya puesto al tanto al presidente de estas peticiones le reitero Armando López Capetillo hizo una nota donde hablaba de 53 mil firmas a través de la plataforma change.org que le fueron entregadas a la secretaria de Gobernación para detener la explotación del cauce del río San Rodrigo que usted recordará yo personalmente he tenido en mi cápsula de Red 12 a Don Waldo Terry que es uno de los miembros más destacados y sobre todo de los protectores más acérrimos del río San Rodrigo desde hace muchos pero muchos años esperemos encima tengo que decirlo así esperemos que el presidente al pasar por ahí se detenga aunque sea pueda dialogar con ellos y llegar a un acuerdo recordemos que muchas constructoras que tienen una concesión federal porque es un cauce federal y que dan trabajo a mucha gente aquí es la disyuntiva el progreso humano contra el rescate de la naturaleza o la protección de la naturaleza pero no es algo que nos toque ahí será cuestión el presidente de la república si se detiene que dialogue con ellos y que pueda llegar a un acuerdo sentarse que es lo que ningún gobernante ha hecho en mucho tiempo sentarse a dialogar y ver que es lo mejor tanto para el río como para las empresas como para los trabajadores pero bueno ahí están las imágenes un grupo de manifestantes cerca del reo San Rodrigo esperamos que el presidente de México pueda dialogar con ellos y bueno sobre este mismo tema seguimos con nuestra cobertura especial de la gira del presidente López Obrador la secretaria de gobernación afirmó para Radio Zócalo y Super Channel 12 que ya a dos años de haber resultado ganador en las elecciones presidenciales AMLO sigue siendo un gobernante muy querido y mucha parte del pueblo de México sigue confiando en él y en su gobierno esto lo aseguró la secretaria de gobernación a poco más de dos años de iniciada la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador el pueblo mantiene la esperanza en los cambios y políticas de su gobierno consideró la secretaria de gobernación Olga María del Carmen Sánchez Cordero puntualizó que así es el sentir de la población que sigue teniendo muy buenas expectativas de lo que se puede transformar al país en el presente sexenio cuestionada sobre la desaparición de fondos y fideicomisos que aprobaron los senadores hace algunos días la funcionaria federal aseguró que los recursos se entregarán directamente a los beneficiarios Sánchez Cordero adelantó que alistan las auditorías e investigaciones prometidas por el presidente López Obrador y en caso de anomalías se presentarán las denuncias penales correspondientes yo creo que el país se encuentra todavía muy esperanzado muy esperanzado con la administración y el gobierno del presidente López Obrador ¿En cuanto a la desaparición de los fideicomisos y que tienen que ver con Estarán garantizados estarán garantizados a los beneficiarios de los fideicomisos en el presupuesto así lo ha dicho el señor presidente que directamente serán beneficiados los que estaban dentro de estos fideicomisos los beneficiarios de los fideicomisos ¿En cuanto a las investigaciones por corrupción también en el manejo de estos fideicomisos? Van a ser auditados ¿Ya se han iniciado? Seguramente Voz informativa Armando López Capetillo Son las 2 de la tarde con 26 minutos quien también estuvo aquí en Piedras Negras con motivo de la visita presidencial fue el senador Armando Guadiana Tijerina quien anunció que presentará una iniciativa para mejorar los salarios de los médicos y de los maestros en el país ambos profesionistas elementales para el desarrollo de nuestro México y desde luego quienes son considerados unos verdaderos héroes en especial habló del tema de los médicos quienes son los héroes en esta pandemia del COVID-19 Mediante un punto de acuerdo que buscará presentar en los próximos días el senador de la República Armando Santana Guadiana Tijerina aseguró que es necesario mejorar los salarios de los profesionales de la salud y de la docencia indicó que tanto los médicos como los maestros han demostrado a lo largo de la historia el papel que desarrollan en la sociedad mexicana figuras que en esta pandemia han sido fundamentales en sus respectivos frentes de batalla Armando Guadiana reconoció que además en el caso de los doctores el mejorar sus sueldos en algunas regiones del país permitiría abatir el rezago que se tiene de médicos principalmente especialistas en el sector de salud público es por ello que confirmó estar trabajando en el tema y que tentativamente la próxima semana podría presentar en el pleno del senado el punto de acuerdo para poder exhortar al gobierno federal a mejorar sus percepciones pues yo creo fíjense que bueno yo creo que voy a preparar un punto de acuerdo porque no es iniciativa en el senado y lo voy a hacer ya en los próximos días para la revisión de sueldos y sobre todo de los médicos especialistas tanto del seguro social y del INSTE de la Secretaría de Salud de todo el sistema de salud pues que es muy importante porque aquí tiene que el alcalde Claudio Obrecht que es un agente yo digo que es el mejor alcalde de Coahuila y uno de los mejores de México el mejor alcalde de Coahuila Claudio y no lo digo porque quiere echarle loas ni nada sino porque es una realidad llega uno a Piedras Negras y no encuentras un papelito en una calle eso es muy bueno entonces él está apoyando con eso y les apoya con una cantidad no recuerdo la cantidad exacta pero les da una confianza para que tengan una pues para que se queden aquí porque si no se van los especialistas que se necesitan y vaya que hay muy buenos especialistas en el seguro social y en el Issste Voz informativa Armando López Capetillo Son las 2 de la tarde con 28 minutos la temperatura en los 21 centígrados nos vamos a la vía telefónica con Armando Valdés Martínez y la información policiaca de esta tarde adelante Armando buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a los días que les toca a los despertinos bueno el día de hoy un trailer de tanque que cargaba agua tanque de agua o un tanque pipa de agua pues que estaba haciendo maniobras en una ladrillera ubicada en un costado de un domicilio de la colonia Doña Irva costado de la calle Caldera pues derribó prácticamente la barda de ese domicilio propiedad del señor José Reyes Nájera quien indicó que se encontraran en su casa cuando de pronto escuchó un fuerte estruendo y al salir de la misma se percibó que el tanque pipa había derribado toda su barda de estos hechos tomaron conocimiento elementos de tránsito municipal que acudieron al lugar para que se llevara a cabo un convenio esta toda vez que los propietarios del tanque pipa de agua estaban llegando a una ladrillera ubicada en ese sector de la colonia Doña Irma Colonia Valle del Norte también que el propietario indicó que habló con los dueños del tanque pipa y de la ladrillera y a partir del lunes habían de colocarle nuevamente su barda en este accidente ocurrido el día de hoy por la mañana no se reportaron personas lesionadas solamente los daños inmateriales de consideración en ese sector de la calle candela 2236 también en otra información generada el día de hoy por la mañana una jovencita que se desplazaba velocidad inmoderada en su unidad Epinox sobre lo que es la colonia de año 2000 alrededor de las 7 de la mañana se volcó la joven de nombre Mayra M de 24 años de edad manejaba su unidad Chevrolet color blanco por la calle Vendrino y al llegar a la calle Olmo en el funcionamiento antes mencionado intentó esquivar un vehículo y derivado el exceso de velocidad perdió el control del volante y fue a volcar la camioneta para este lugar a tomar conocimiento y atender a la jovencita que resultó ilesa y sin embargo pues bueno no ha metido un interlado a algún hospital por parte de los mismos paramédicos que acudieron hasta ese lugar en otra información generada al día de hoy se llevó a cabo la audiencia inicial de dos sujetos acusados de un homicidio calificado se trata de Julio César L acusado de dar muerte a Ángel de 18 años de edad ahí en la colonia Santa María que bien estas personas al rendir su declaración inicial pues no quisieron aportar datos y solicitar la justicia al término para que un juez que siga sobre su situación dentro de las próximas 48 horas por lo tanto quedaron detenidos a disposición de un juez penal por el motivo de homicidio calificado con ventaja de estos derechos ocurridos en la colonia en lo que es en la colonia Santa María pues esta es la información policíaca más importante al momento Muchísimas gracias hermano que tengas una excelente tarde Ahí tiene usted la información policíaca con Armando Valdés Martínez cuando son las 2 de la tarde con 31 minutos es momento de ir a una pausa comercial ya volvemos con más no le cambie todos se alistan para guiar con aromas y luz el regreso de las ánimas a su hogar es tiempo de nutrir el alma de vivir la tradición se llena el panteón de Cempasuchi la flor de 20 flores se encienden las velas y comienza la fiesta del reencuentro donde los muertos regresan para celebrar con los suyos el misterio de la vida es día es día es día de muertos en piedras negras celebramos con todo respeto la muerte porque amamos con intensidad la vida es una tradición y es nuestra atención la alerta de sectores de alto riesgo de contagios en piedras negras son colonias año 2000 acoros nueva americana centro y presidentes extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas gel antibacterial y solo sal de casa de manera esencial pongamos un alto al coronavirus juntos lo lograremos por piedras negras protégete del mosquito transmisor del dengue psique chikungunya cuídate no guardes botellas o contenedores donde pueda acumularse el agua lava constantemente las albercas tinacos o cisternas usa repelente para mosquitos y ropa que cubra la mayor parte de tu piel protege tu hogar con mosquiteros en puertas y ventanas ante el dengue psique chikungunya cuídate fuerte Coahuila es hoy más que nunca las telecomunicaciones son parte fundamental de nuestra vida pero nuestras necesidades y presupuestos son diferentes por eso conozco mi consumo es una herramienta con la que puedes conocer y elegir tu perfil de consumo calcular tu gasto mensual y comparar los planes de los servicios de telefonía internet y televisión de paga para que veas cuál te conviene más entra y planifica conozco mi consumo te da el poder de elegir el IFT está de nuestro lado Instituto Federal de Telecomunicaciones Faltan 25 minutos ya para que sean las 3 de la tarde si ustedes dan los sagrados alimentos muy buen provecho gracias por mantenerse informado a través de Radio Zócalo Noticias y de Super Channel 2 y bueno dejamos el tema del gobierno federal para hablar nuevamente del COVID más adelante le vamos a presentar cuáles fueron los nuevos contagios aquí en nuestra ciudad y en el estado sin embargo la iglesia católica a través del obispo a través del vocero de la diócesis hizo un llamado a los nigropetenses a evitar celebrar el Halloween ¿por qué? por dos razones la primera para evitar contagios de coronavirus la segunda porque no es una tradición nacional es una tradición más de Estados Unidos y que hoy en el marco de la pandemia puede generar un incremento en los contagios esto fue lo que dijo a diferencia de otros años en el 2020 el coronavirus es un riesgo latente para toda la población y celebraciones como el Halloween aumentan el factor de contagio entre la comunidad consideró el padre Juan Armando Renovato López el vocero de la diócesis de Piedras Negras estimó que por eso este año la ciudadanía debe evitar con mayor firmeza participar en cualquier tipo de festejo con motivo de esa fecha a conmemorarse el sábado 31 de octubre apuntó que para la iglesia católica no representa una tradición mexicana al contrario es una celebración pagana de la que muchas personas desconocen su origen y significado que va en contra de los valores del cristianismo el padre Juan Armando Renovato pidió a la ciudadanía abstenerse de festejar esta fecha pensar primero en su salud así como la de su familia empezando por los niños pequeños y quedándose en su casa lo mismo que todos los años hemos insistido en que pues tomemos y vivamos nuestras tradiciones que no vivamos tradiciones que no son nuestras y que incluso no conocemos solamente nos vamos por el lado de la fiesta y pensamos que pues uno no hay maldad y dos no hay peligro y en esta ocasión si hay mucho peligro si en otros momentos había peligro de que le pudieran hacer algo a uno de los niños dándole algún dulce que le hiciera daño hoy pues hay el peligro del contagio y la invitación es a que ese día pues estemos en casa si es por un dulce pues yo creo papá o mamá nos puede comprar o le puede comprar dulces a los niños para que estén en casa y que no anden en la calle voz informativa Armando López Capetillo son las dos de la tarde con treinta y siete minutos pues sí la verdad es que una cosa es el hecho de que hay muchos contagios por coronavirus que podrían evitarse si suspendemos esta celebración pero también lo otro es que realmente no es una celebración muy arraigada o muy prioritaria en nuestro imaginario popular a diferencia por ejemplo del día de muertos que sí que es mexicano que es una fecha de sincretismo religioso y que además no tiene tanto arraigo a nivel nacional como lo que sí por ejemplo es la fiesta de San Judas Tadeo en este sentido también el padre Renovato dijo que esta celebración tendrá que adecuarse a la nueva realidad por ejemplo no se realizarán las fiestas que tradicionalmente se hacían y obviamente solamente se limitará mucho pero bueno esto fue lo que dijo el padre Juan Armando Renovato El vocero de la diócesis de Piedras Negras padre Juan Armando Renovato declaró que la celebración más próxima para la iglesia es la de San Judas Tadeo la cual se tendrá que adecuar a la nueva realidad en la que vivimos en este sentido dijo que no se permitirán las peregrinaciones hacia los templos de San Judas tampoco no se podrán llevar a cabo ningún tipo de festejo convivio o bendimia al exterior de los mismos comentó que toda celebración se llevará a cabo dentro del templo con la cantidad de personas que está permitido y respetando todos y cada uno de los protocolos establecidos para ello la primera fiesta que tenemos en puerta es la celebración de San Judas Tadeo el próximo 28 de octubre se ha dado la indicación de que no hay peregrinaciones hacia los templos de San Judas no hay celebraciones en el exterior llámese carmes o convivio o venta de comida o danzantes o festejo con algún conjunto como se hacía en años anteriores no se va a permitir se tendrá la celebración dentro del templo con la cantidad de personas que está permitido de acuerdo a los protocolos fuera del templo no está permitido no se nos permitirá nada voz informativa Ángel Robles Estrada pues ahí tiene usted las declaraciones del padre Renovato uno de que más quisiera que pudiésemos tener nuestras celebraciones de forma normal también ya se anunció que por ejemplo para el día 12 de diciembre aniversario de la Virgen no habrán celebraciones lo decía el alcalde Claudio Bres de hecho en entrevista para Radio Zóquelo el jueves que estuvo acá con nosotros va a tener que adaptarse no habrá la tradicional matlachinada que se acostumbraba los concursos las peregrinaciones que se hacían incluso hasta el santuario de Guadalupe únicamente las mañanitas quizá y limitando la asistencia de gente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe uno que más quisiera poder tener la vida normal sin embargo recuerde que son acciones de prevención por usted por mí y por todos nosotros y hablando de este tema le voy a leer el reporte del plan estatal de prevención y control COVID-19 porque como cada día el gobierno del estado de Coahuila actualiza las cifras de la pandemia en nuestra entidad estos son los resultados de esta tarde y nosotros aquí le damos lectura con motivo de mantener a la población informada de los principales avances del plan estatal de prevención y control COVID-19 la Secretaría de Salud de Coahuila informa al momento se registran 228 nuevos casos de COVID-19 en la entidad incluidas 25 defunciones los muertos se presentaron en Acuña Francisco Madero Monclova La Madrid en Piedras Negras falleció un hombre de 81 años de edad en Saltillo también se presentaron muertes así como en Torreón los municipios que más nuevos casos tuvieron este sábado 24 de octubre fueron Torreón en primer lugar con 65 Monclova en segundo con 52 Saltillo tuvo 46 y Piedras Negras en cuarto lugar con 20 estos son los nuevos casos que se presentaron hoy existen en Coahuila 1871 casos activos de COVID-19 estos se distribuyen así hay 505 en Torreón 496 en Saltillo 154 en Piedras Negras que ya es el tercer lugar con más casos activos en el estado en Monclova hay 154 es el cuarto lugar y Parras de la Fuente 58 en el quinto lugar desde que comenzó la pandemia se han presentado en nuestro estado 32,342 casos de coronavirus incluyendo 2,164 decesos hay 537 hospitalizados y la buena noticia es que el total de recuperados asciende a 28,307 en Piedras Negras 3,000 fíjense que número cabalístico puros 3 3,333 nigropetenses han vencido el coronavirus nosotros la recordamos es obligatorio utilizar el cubrebocas cuando esté rodeado de gente si va solo en el coche no tiene caso la verdad pero si va rodeado de gente claro que si es obligatorio si usted tiene contacto con superficies en lugares concurridos lávese las manos constantemente desinfecte las superficies constantemente si presenta algún tipo de malestar físico pero también emocional y mental si tiene problemas de depresión llame de inmediato a un profesional recuerde que la información es confidencial la prevención la hacemos todas todos y todas las diría nuestro gobernador ahí están los resultados de la actualización del plan estatal de prevención y control del coronavirus hoy 24 de octubre soñar las 2 de la tarde con 43 minutos en 17 las 3 cambiamos un poco de tema porque Ángel Robles Estada preparó esta nota muy interesante y es que el comercio de piedras negras seguirá siendo competitivo aún a pesar de que se restablezcan los cruces no esenciales con Estados Unidos la entrevista nos la presentó Carlos Mario González el presidente de Canaco quien dijo lo siguiente aunque al final las autoridades decidieron aplazar por un mes más los cruces no esenciales a los Estados Unidos el comercio local debe de estar preparado para ello y deberá seguir siendo competitivo así lo declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Carlos Mario González Rodríguez quien dijo que la gran mayoría de los negocios de esta frontera han sabido aprovechar esta situación para mantener sus ventas estableció que esto sin duda ha permitido acelerar el tema de la reactivación económica local ya que se han incrementado las compras en casi todos los giros comerciales de la ciudad si mira el comercio en piedraneras ha sido muy competitivo hoy en día nos hemos dado cuenta que incluso hay insumos más baratos de este lado que en el otro lado se ha aprovechado al máximo hemos tenido una reactivación económica debido a eso no hay una fuga del capital todo se está generando entre el consumo local nos hemos dado cuenta que el yo te consumo tú me consumes es algo muy bueno se nota es palpable hay desarrollo económico en todos los ámbitos hay construcciones de plazas comerciales en la ciudad ya se recuperó el 100% de los empleos entonces todo va bien tampoco voz informativa Ángel Robles Estrada son las 2 de la tarde con 44 minutos antes de irnos a nuestra pausa vamos a leer algunos mensajes con muchísimo gusto nos mencionan que pusimos 120 casos nuevos ya lo corregimos con mucho gusto fueron 20 en piedras negras y no se me asusten fueron 20 aquí en piedras negras también tengo saludos para el señor Lorenzo Medellín y su esposa la señora María Concepción Lerma de Medellín que cumplen que bonito cumplen 50 años de casados que de verdad mis respetos que bonito ejemplo en estos tiempos donde las relaciones son desechables quien llega a 50 años de parte de sus hijos nietos y hasta bisnietos muchas pero muchas felicidades de verdad gracias a quienes nos escriben a nuestro centro de mensajes tengo rápidamente saludos para Carlos Berrón quien dice buenas tardes conductores y producción para mi buen amigo Nicolás Contreras también muchas gracias Francis Hallorso nos da sus opiniones habla sobre el presidente López Obrador con mucho gusto más adelante leemos todos sus comentarios saludos para Ramón Covarrubias y más adelante leemos más mensajes es el momento de hacer nuestra última pausa y enseguida volvemos con más el gas más seguro el gas natural con Agas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo con Agas Nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes a las 9 de la noche en Tele Saltillo la tele diferente es tardísimo y no me dejan dormir que inconscientes esos chavos voy a llamar a 911 y a los inspectores municipales ponles dedo a los fiesteros ayúdanos a bajar el índice de contagios de COVID-19 reportando cualquier reunión social con más de 10 personas tu llamada será totalmente anónima llama al 911 o a los inspectores al 878-79-066-34 ponle el dedo a los fiesteros si te cuidas tú nos cuidas a todos piedras negras faltan 12 minutos para que sean las 3 de la tarde entramos ya a la recta final de esta emisión de Radio Zócalo Noticias y desde luego también Telezócalo aquí en Super Channel 12 volvemos con la información que tiene que ver con el tema de la protección civil ya que esta dependencia está manteniendo constantemente supervisiones para detectar posibles pensiones ilegales de transporte de combustible y evitar tragedias como las que casi se nos presentaron hace algunas semanas fuera de la pensión ilegal de pipas de combustible clausurada hace un par de semanas en la colonia Altamira hasta el momento no se han detectado otros inmuebles que incurran en dicha irregularidad en piedras negras así lo dio a conocer el director de protección civil en el municipio Sergio Valbuera Vásquez quien añadió que se trabaja diariamente en recorridos por toda la ciudad para verificar que esto no ocurra nuevamente señaló que personal a su cargo realiza operativos aleatorios por diversos sectores a fin de revisar todos los negocios de este giro y que cuenten con los permisos correspondientes así como también su ubicación Valbuera Vásquez agregó que continuarán con dichas acciones luego de que el pasado 13 de octubre se clausurara la pensión Coatam por no contar con sus licencias y representar un riesgo para la población se siguen revisando algunos otros predios donde se haya detectado algo similar ya sea pensiones o gaseras que no estén cumpliendo con alguno de los requisitos fundamentales para poder operar si como menciono a diario se realizan estos recorridos preventivos y vigilancia por toda la ciudad esto es trabajo preventivo a diario de protección civil y ya se ha detectado alguna otra anomalía o solo solo eso no solamente esa es la que hacía pero constantemente estamos revisando y pues bueno los que ya ya están instalados y que cuentan con sus permisos también estamos realizando constantemente vigilancia y y revisiones a a estos inmuebles voz informativa armando lópez capetillo leo rápidamente un mensaje que tiene que ver con el tema de la protección civil porque nos reportan que ayer una persona pasó cerca del restaurante tierra santa y en el boulevard manuel perez treviño y nos menciona que había mucha gente que también había fila afuera y ningún inspector se paraba ahí muchos sin cubrebocas dice ya no respetan el covid diecinueve pues bueno ahí está el mensaje gracias por escribirnos con mucho gusto y si tenga usted precaución a ver no es es válido ir a comer a un restaurante es válido salir con las medidas de seguridad adecuadas pero si no utiliza el cubrebocas pues expone a usted mismo o expone a los demás así que mucha precaución y ojo para las autoridades continuamos con más información porque los módulos del instituto nacional electoral ya están entregando credenciales pendientes de verdad si usted no tuvo la oportunidad de actualizar sus datos o de reponer sus credenciales perdidas aproveche recuerde que el próximo año renovamos los 38 alcaldes de Coahuila y se renuevan también las diputaciones federales es decir 500 diputados del congreso del estado perdón el congreso federal con el regreso a las actividades y trámites normales que se realizan en el módulo de fotocredencialización del instituto nacional electoral ciudadanos que están pendientes de recoger su credencial ya lo pueden hacer así lo declaró Adriana Elizabeth Díaz Hurtado encargada del despacho de la vocalía del registro de la dependencia quien dijo que se entregaron 711 documentos en todo el distrito donde para piedras negras corresponden 310 credenciales recordó que los módulos se encuentran trabajando de 8 de la mañana a 3 de la tarde únicamente de lunes a viernes por lo que los interesados en recoger su documento lo pueden hacer en estos días y en esos horarios así es el día de ayer se les hizo entrega a cada uno de los módulos de las credenciales que se tenían en resguardo para todos aquellos ciudadanos que no recogieron su credencial en tiempo una vez pasado el proceso electoral ya se encuentran a disposición ¿cuántos documentos más o menos estamos? estamos hablando de alrededor de 711 formatos en el distrito lo que corresponde aquí piedras negras aproximadamente 310 ¿en qué horario van a estar trabajando y si se siguen haciendo las citas por teléfono o via internet? bueno los módulos se encuentran laborando de lunes a viernes únicamente con un horario de 8 a 3 de la tarde en los municipios de piedras negras y acuña lo que corresponde al módulo que tenemos instalado en nueva rosita ellos operan de 9 de la mañana a 4 de la tarde voz informativa ángel robles estrada faltan 8 minutos para que sean las 3 de la tarde una muy buena noticia para el vecino bueno el cercano pueblo mágico de guerrero es que este será incluido en un recorrido virtual para que así todo el mundo lo pueda conocer el pueblo mágico del norte la información la comparte Norma Treviño quien es la presidente de la oficina de convenciones y visitantes aquí en nuestra ciudad el presidente de la oficina de la oficina de convenciones y visitantes Norma Treviño Galindo mencionó que ya se está trabajando para que el pueblo mágico de guerrero se pueda incluir en el proyecto del recorrido turístico virtual comentó que en este sentido ya se está trabajando en realizar las tomas de los atractivos turísticos con los que cuenta el municipio mismos que los posibles turistas podrán apreciar al mostrarlos de manera virtual Treviño Galindo indicó que sin duda esto enriquecerá la página de promoción ya que todo ello se complementa con información de temas de salud e infraestructura hotelera de Piedras Negras ya tenemos algunas tomas lo vamos a seguir haciendo igual como te lo comentaba que aquí también los hospitales y todo lo que tenga que ver con un turista que nos visite sus necesidades y sí, sí todo se va a ir incluyendo para que para que tengan una clara visión de lo que es Piedras Negras sus alrededores y por supuesto el Pueblo Mágico de Guerrero y es que pues ni qué decir no de las ruinas de la misión el Pueblo de la Pedrera tu iglesia que también recientemente fue habilitada sí, así es y hay muchos la iglesia está preciosa hay muchos proyectos para bodas para la misión ya nada más algunos afinar algunos detalles y por supuesto pues pasar esta situación voz informativa Ángel Robles Estrada la mejor gasolina la tiene Pemex con tecnología Ditec que limpia protege tu motor y hace que cada gota rinda 21 centígrados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras este fin de semana esperamos todavía que el termómetro marque una temperatura máxima en los 23 agradables grados durante la noche el termómetro desciende hasta marcar 14 centígrados el viento se presenta del noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora y no hay probabilidad de lluvia para la región norte de nuestro estado durante este fin de semana el día de mañana esperamos una máxima en los 32 la mínima en los 18 vientos en calma sin probabilidad de precipitación pero sí una probabilidad de un 20 a un 30% de lluvias para Piedras Negras durante los días lunes y martes ingresa un nuevo sistema frontal trae consigo esta probabilidad de precipitación y temperaturas durante toda la siguiente semana de un dígito se mantienen entre los 7 y los 9 centígrados la temperatura mínima la máxima para lunes y martes alrededor de los 24 y desciende hasta 13 centígrados este próximo martes será el día más fresco de la siguiente semana para la región de Piedras Negras y Golpas el resto de la siguiente semana se disipa la probabilidad de lluvia y la temperatura máxima se mantiene alrededor de los 24 centígrados hasta el momento es la información del pronóstico del tiempo les saludo con gusto este fin de semana desde Super Channel 12 la autoridad en el tiempo muy buenas tardes gracias Vivi por tu reporte del clima y desde luego también a toda la gente bonita que nos estuvo viendo en esta tarde así llegamos a la recta final de esta emisión de Super Channel 12 y también perdón de Radio Soca las noticias a través de Super Channel 12 ya la costumbre recuerde que en punto de las 6 de la tarde usted tiene una cita conmigo para la actualización informativa el presidente de México Andrés Manuel López Obrador estará en unas horas más aquí en Piedras Negras inaugurando la clínica del Issste y también en Ciudad Acuña inaugurando el hospital de zona número 92 nosotros le tendremos la información más importante que se genera al respecto recuerde en punto de las 6 de la tarde por lo pronto muy buen provecho y que Dios los bendiga nos vemos buenas tardes gracias Gracias por ver el video.